A los cinco años, Tiago Silva observó cómo su padre lo abandonaba. En realidad fue un hijo no deseado. Su madre se planteó abortar, pero la convencieron de llegar al final. Luego el dinero escaseó en casa y el padre se fue. La mamá se volvió a casar y Tiago Silva tuvo en su padrastro a un verdadero modelo. Cuando Valdomiro murió, Tiago dijo, gracias a ti llegué hasta acá, mi padre es mi superhéroe. Y es cierto, Tiago se volvió un ganador. Desde Fluminense, en el que fue campeón, hasta el Milan, con los que ganó la Serie A y la Supercopa Italiana. Después se fue al PSG, con los que arrasó en todos los rubros. Se embolsó 25 campeonatos entre Liga, Copa y Supercopa de Francia. En el intervalo ganó con Brasil la medalla de bronce en Pekín y una de plata en Londres. También la Copa Confederaciones 2013 y la Copa América 2019. En 2015, un gol suyo milagroso eliminó en octavos de Champions al Chelsea, cuando jugaba para el PSG. Ahora, al cumplir un año con The Blues, tiene en el umbral la opción de la Champions. Se volvió el líder del equipo, aún estando lesionado. Desde las tribunas, ha manifestado su apoyo hacia sus compañeros, como cuando celebró por todo lo alto la victoria ante el Atlético de Madrid. Tiago Silva llegó por un año, pero se ha encontrado con un equipo que le acomoda y lo quiere. Y él busca darle la Champions a cambio. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.